Lo que nosotros hemos dicho, un modelo clarísimo de capacitación mixta que dice menores de 25 años se van a un sistema 50% de ahorro personal a través de unos instrumentos que se crearán a este efecto y 50% al Estado. De 25 a 45 será un modelo a decidir por las personas, aquellos que se quieran ir a un 50% privado o un 50% del sistema de reparto lo podrán hacer y mayores de 45 se quedan como están. Yo creo que los principales mensajes que el Partido Socialista quiere transmitir en el tema de las pensiones el primero es un mensaje de tranquilidad. Es cierto que hay un desajuste estructural entre ingresos y gastos de la Seguridad Social pero también es cierto que tiene solución. En el peor de los casos lo que se nos está diciendo es que en el año 2045 necesitaríamos tres puntos más de ingresos para satisfacer esas necesidades. Nosotros pensamos que es absolutamente asumible ese compromiso siempre y cuando el conjunto de nuestras administraciones públicas converja en sus estándares de ingresos y gastos a lo que hoy vemos en el conjunto de la zona euro. Ciudadanos quiere garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la sostenibilidad futura de las pensiones dando medidas que favorezcan la natalidad que tendrán un efecto a largo plazo, dando medidas en segundo lugar reformando un mercado de trabajo que no funciona para que tengamos cotizaciones dignas que nos permitan pagar pensiones dignas y a muy corto plazo, evidentemente, con la consolidación fiscal del Estado, el Estado podrá continuar ayudando a la Seguridad Social a pagar las pensiones porque, como digo, tenemos nuestro compromiso de garantizar pensiones dignas y poder adquisitivo de los pensionistas. Es decir, fundamentalmente el problema del déficit de las pensiones ha sido un problema de caída de los ingresos y, por tanto, habría que adoptar en primer lugar medidas para conjugar el déficit, para reducir el déficit actual que tiene que ver, como digo, que tiene este origen. Y esto pasa necesariamente por defender las cotizaciones, con más empleo y con empleo mejor pagado. Es importante llegar a un pacto, llegar a un gran pacto dentro del Congreso de los Diputados para garantizar el futuro del sistema de pensiones, para garantizar este futuro. Eso se hace generando empleo, superando los 20 millones de empleos como proponemos en nuestro programa electoral, pero se hace también mejorando las condiciones para que la pirámide de población de España se revierta y podamos empezar a incrementar los nacimientos y España pueda crecer con una pirámide de población que permita perfectamente que las pensiones de futuro estén garantizadas.